Muy buenas, jóvenes y jóvenes, como estáis, bienvenidos aquí a la Mansión Lúdica y vamos a hablar de los 11 juegos que me he comprado este Black Friday 11 juegos, la mayoría de caja grande, como a mí me gustan, me gustan grandes es más grande este, que lo tengo encima de la mesa porque si lo dejo aquí junto con el resto pues es que no lo voy a poder ni levantar ya te digo, son casi todo, casi todo cajas grandes con 2-3 excepciones 11 juegos, 11 juegazos iba a decir, bueno, algunos, algo de chusta también hay pero bueno, en su mayoría son 11 juegos bastante buenos hay 3 especialmente que son muy buenos, muy tops de hecho creo que hay 2 top 100 aquí, si mal no recuerdo no sé si hay algún otro, bueno, 2 seguro vale, pues te voy a hablar de estos 11 juegos, te los voy a ir enseñando y antes de nada quiero decirte que, a ver, comprar 11 juegos es un poco locura, la verdad yo te quiero explicar que, y no lo apoyo en absoluto esto de llega Black Friday y me compro 800 juegos y tengo una antiludoteca de 900 y venga, voy acumulando juegos y juegos y juegos, no la gracia de los juegos de mesa, para mí personalmente, aunque esto cada uno queda lo que dé la gana para mí personalmente es jugarlos, disfrutarlos y mimarlos tratarlos con mimo, a mí me gusta mimar los juegos ahí con sus insertos y sus historias y todo ese rollo bueno, total, de hecho el chapter ya lo tengo con las miniaturas pintadas que están por aquí atrás mira, no te lo voy a enseñar, pero lo enseñamos aquí, da igual está ya aquí, un poco así, de aquella mano, no se ve nada tío, pero bueno, es igual se ve el color, sabes que, ya de fotos en Instagram, sí que en Instagram, si quieres ver cómo está quedando da igual, venga, volvemos, lo que te digo, que comprar 11 juegos, para mí es un poco barbaridad me he dejado bastante pasta, juegos grandes, aunque el descuento, pues ha hecho que no fuera tanto pero me parece una barbaridad realmente, sin embargo, es verdad que este año para mí ha sido muy flojo de hecho he subido algún vídeo diciendo que en plan parodia mis compras de agosto y no había comprado nada realmente he comprado muy poquitos juegos, de hecho no he comprado ni 11 juegos en todo el resto del año salgo a menos de un juego por mes, pero bueno, es verdad que ha sido un año un poco conflictivo ha habido un primer medio año, ha sido un poco dramático porque, bueno, pues no sé si lo sabías, pero nuestra querida gatita tricolor Nini pues desgraciadamente falleció después de unos meses de complicaciones y tal y bueno, durante esos meses, pues lógicamente no estaba mucho por jugar y mucho menos por comprar bueno, y después de que se fuera, pues yo estaba un poco tristón y la manera que tuve de evadirme un poquito fue empezar a hacer mi juego de mesa que es Faunian, que de hecho, pues lo tienes, tendrás algún enlace supongo en la descripción si quieres saber algo de qué va, que es una especie de Mage Knight con gestión de recursos pues una cosa así, más light, más light no tan bueno, digamos, pues por ahí lo tienes y estuve, pues eso, pues he estado cinco meses, dale que te pego con mi juego y he jugado muy poquito y he comprado mucho menos por lo tanto, ha llegado un Black Friday de decir oye, pues mira, ahora me apetece volver a jugar, tengo ganas de volver a jugar cada día y bueno, pues he visto unas ofertas que estaban muy bien y he decidido comprar estos juegos ¿vale? entiendo, o sea, quiero explicarte este contexto, me parece importante porque, bueno, pues porque no estoy aquí, no estoy como una puta cabra comprando juegos sin parar cuando tengo una ludoteca de 200 juegos, pues no, estoy, ha sido un año, pues bueno que ya te digo que no he comprado mucho, por lo tanto, pues me apetecía ahora sí comprar estos juegos que yo creo que los voy a jugar, ¿no? de manera que, bueno, pues que quede claro que yo promuevo un consumo responsable de juegos de mesa ¿no? cada uno que haga lo que quiera, pero bueno, que tampoco nos pongamos a comprar a lo loco no hace falta y dicho esto, ahora te enseño que me he gastado toda la pasta bueno, pues vamos allá, vamos a ver, vamos a empezar vamos a empezar por chapters que lo tengo aquí, no te voy a hablar mucho porque voy a hacer una lista de reproducción, ya ha empezado, de hecho hay un par de vídeos entonces, bueno, pues chapter para mí, más que un juego de mesa, es un juego de rol adaptado a juego de mesa para que tú puedas jugar en solitario yo me lo tomo como un juego de rol y es un, bueno, pues me apetecía mucho tenerlo desde hace mucho tiempo no me lo quise comprar cuando salió por el tema de las erratas me echó súper para atrás y dije, bueno, pues ya está me espero un año, dos años, tres años hasta que salga la edición revisada y ya está, pero bueno, como estaba una oferta muy buena y estaba, no sé si era un 70% de descuento o algo así salía por 75 euros, alrededor de 75 euros pues dije, oye, pues mira, me lo compro, lo disfruto y ya está y si luego hacen otra versión mejorada, pues ya veremos vale, pero de momento yo me lo compro que por 75 euros me parece que es una locura también aprovecho, esto no es un juego de mesa pero me he comprado unas cuantas cervezas cero vale, esto es una Guinness cero que está muy buena está muy rica, pues también he aprovechado no había mucho descuento, pero también me he comprado unas cuantas y así de paso, fíjate que bien hilamos el el dar paso a la publicidad, ¿no? casi, casi bueno, pues vamos a seguir hablando vamos a hablar de otro cajote otro cajote que es el Robin Hood y sus alegres compañeros hostia, no me acuerdo de lo que me ha costado, la verdad no sé exactamente pongamos 25 euros una cosa así, estaba también muy baratito y es un juego que no es un juegazo desde luego, sin embargo a mí desde que salió, ya hace años que salió me ha llamado muchísimo la estética me ha llamado muchísimo todo lo que creo que puede llegar a ofrecer y aunque hay muchas críticas negativas que sobre todo van por el rollo de que del tema que hay una parte semi cooperativa, con lo cual eso no me afecta mucho porque yo quiero jugar en solitario y que es muy poco temático lo cual a mí que soy un no sé, que tengo el corazón duro duro en el sentido de rocoso de hierro de Eurogamer o casi casi a lo mejor ni tengo corazón pues a mí que la temática no me evoque pues esto tampoco me preocupa mucho no espero que sea un juego narrativo espero que sea un juego de gestión y no sé, a ver qué tal el solitario me apetecía mucho probarlo y pues mira, después de muchos años me he quitado esa espinita y ya está he visto un poquito por encima y yo creo que, bueno, pues por lo que ofrece por lo que no tiene que estar mal no me espero un juegazo pero sí me espero un juego de un 7,5 o una cosa así con que sea un 7,5 yo ya contento la temática me gusta mucho el rollo de Robin Hood la verdad que me mueva mucho y no hay muchos juegos de Robin Hood que se acerquen más a lo que a mí me gusta que son juegos un poco más densos que este creo que tiene una dureza de tres y pico y que sean más de gestión con lo cual, pues oye creo que a mí a la mayoría de la gente a lo mejor no pero a mí creo que me puede encajar así que, pues nada aquí lo tenemos no sé cómo lo voy a ir poniendo esto pues así, ¿no? más o menos venga, pues vamos allá ¿qué más? seguimos vamos a seguir por uno pequeñito venga, va vamos a seguir por uno pequeñito este un juego de escape estaba por 6 euros este jueguecito la casa de papel pues el juego de además, hostia, qué toc qué toc, ¿no? le das la vuelta y está esto del revés joder, qué mal me dan ganas de abrirlo solo para ponerlo bien pero bueno, da igual pues un juego de escape ya está para jugar con mi pareja yo creo que puede estar bien hostia curioso porque aquí pone de 2 a 8 jugadores bueno, pues vale ¿sabes qué pasa? que me lo he comprado y cuando se lo he enseñado a mi pareja me ha dicho oye, que esto es de una temporada de la casa de papel que no has visto y yo, ¿cómo que no lo he visto? yo solo he visto las dos primeras y me ha dicho que había más y yo, ¿qué? no puede ser pero bueno, ya está guay no sé, las dos primeras estaban bien pues oye es una excusa para ver hostia, esto se va a caer aquí bueno, lo ponemos así de lado ya puestos a que nos dé toque pues lo ponemos así y listo pues bueno pues tendré que verlo antes de jugarlo venga, seguimos seguimos a ver, vamos a sacar vamos a sacar vamos a sacar ¿qué sacamos? me voy a dejar los buenos para el final, eh sí, me voy a dejar los buenos para el final vamos a sacar vamos a sacar este este es el más chusto el más chusto o el más chusta de todos un juego que no recomiendo en absoluto, ¿vale? no lo recomiendo en absoluto me lo he comprado única y exclusivamente por las miniaturas ya está solamente por las minis y es este juego de aquí que es Rail Riders ¿vale? es un juego que debe tener una dureza de dos o de uno no sé pero sin embargo te lo voy a enseñar tiene unas minis bueno, es que no te puedo enseñar nada porque siempre la cámara lo destroza todo y no sé cómo hacerlo ¿vale? pero tiene un montón de miniaturas acerco un poco yo que sé algo se verá pues tiene un montón de miniaturas y me apetece mucho tener estas miniaturas porque precisamente como ya te he explicado antes estoy haciendo el juego de mesa Faunian y aparte tengo idea de varios diseños y un diseño que quiero hacer es un dungeon crawler de este estilo con pistolitas y demás y estas miniaturas me encajan muchísimo así que por 11 euros 11 euros que era lo que valía este juego digo joder por 11 euros es que me cuesta más comprarme cubitos de colores así que pues mira por 11 euros me he comprado este jueguecito y lo vamos a dejar para aquí atrás porque tampoco es que no puedo no puedo amontonar ah bueno, sí hostia ¿es estable? es estable es sorprendentemente estable vale, pues lo dejamos aquí pues es que no sé creo que lo vamos a bajar de aquí pero bueno es que no se merece este puesto realmente lo vamos a poner así que si no luego os lo das a la miniatura y encima dirá ¿qué es este juego de mierda que tiene Jan? pues ya está no tengo ninguna intención de jugarlo ni nada de eso solamente es por las miniaturas para adaptarlo a una versión que quiero hacer a una versión no a un juego propio mío que sea un dungeon crawler ya te explicaré como es tengo muchas ideas pero de momento pues ya te explico en otro momento vale vamos a por el siguiente juego a ver que me lo pienso empezamos a tener cosas gordas ya bueno vamos a tirar por vamos a hacer este esto no es un juego no es un juego de mesa es un juego de rol concretamente es un suplemento vale un suplemento de la llamada de Tulu que es el Pulp Tulu de vez en cuando es el único juego de rol que me he comprado pero también estaba súper barato no sé si eran 12-13 euros yo ya lo había ojeado porque bueno pues me bajé un PDF así un poco de estrangis y tal no quiero decir nada más y vi que tenía buena pinta y bueno pues viendo esta oferta dije joder pues vamos a pillarlo porque a mí me gusta mucho el rollo la llamada de Tulu años 20 y tal está muy guay sin embargo siempre me falta me falta ese puntito de que los personajes se mueren están hechos o sea la llamada de Tulu está hecha para que tu personaje muera es así un personaje que dura más de 3 3 escenarios o 3 partidas es que no no le estás jugando bien entonces esto lo que ofrece es un nuevo sistema de reglas donde tú vas a jugar más rollo Indiana Jones o sea estás mezclando estás mezclando el rollo Tulu pero con unos personajes que son mucho más Pulp que son mucho más de ese rollo de pues no sé que tienen o bien que tienen mucha suerte o bien que están súper preparados que son más héroes entre comillas entonces esto me encaja mucho la verdad y pues por ese precio me he decidido comprarlo vamos casi casi sin pensarlo pasamos al siguiente juego y el siguiente juego es un clásico de aquí de José Antonio Abascal que es París París es un jueguecito para dos jugadores no sé muy bien cómo funciona pero la verdad es que tiene muy buena pinta y lo que me ha decantado sobre todo es que bueno ahora soy miembro de la asociación Ludo de autores y tal de juegos de mesa y estuve en la cena de Ludo y estaba este hombre aquí José Antonio Abascal tuve el placer de conocerlo y de estar hablando con él y tal y pues oye la verdad que me apetecía mucho tener su jueguecito porque tengo ganas de estriparlo a ver cómo funciona cómo ha hecho las cosas y tal y pues eso tenía muchas ganas de tenerlo y mira la oferta era muy buena directamente desde Debir no sé si era un 60-70% ahora no me acuerdo o sea que bien fantástico qué más se puede pedir ¿no? ¿qué más seguimos? pues vamos a seguir con me voy a dejar los más buenos para el final me voy a coger este que no es que ah bueno no espérate vamos los que vienen los cuatro que quedan son muy buenos este no es tan bueno pero a mí me bueno tengo cariño a esto a esta temática ¿vale? esto es una expansión también es una expansión de Fan Hunter Urban Warfare que vendría a ser bueno y esto es la secuela el Underworld entonces esto es un mundo ambientado en Fan Hunter o Fan Hunter como lo quieras llamar de hecho Cels Piñol que es el creador de este universo pues le llama Fan Hunter bueno yo no sé normalmente llamados Fan Hunter pues nada pues esto es una una especie de Warhammer 40.000 para no enrollarme mucho una especie de Warhammer 40.000 metido en este universo que es como un universo de la actualidad donde hay una especie de super dictador que es el Papa Lejo y que ha prohibido todo lo que sea el fenómeno Fan el fenómeno friki por así decirlo entonces en este universo no puedes ni está prohibido los juegos de mesa y la literatura es fantástica y los juegos de rol y el no sé los deportes y la música y todo eso entonces claro tú te pones en la piel de un fan y tienes que defender todo esto y trapichear para conseguir pues ese juego de mesa que a lo mejor no se puede como si fuera droga pues igual ¿no? es ese rollo me gusta mucho ese universo y más allá de ese universo que también bueno que me gusta y tal esto pues ya te digo es una especie de Warhammer 40.000 adaptado a juego de mesa de una manera muy sencilla y tal y yo creo que para los que como yo jugamos en su día al Warhammer 40.000 hasta que cambiaron todas las normas y nuestro ejército no servía para nada pues hasta ese momento pues bueno me da esa nostalgia de decir hostia pues puedo hacer una especie de combate así en plan Warhammer tirando dados impactos y no sé qué con magia y con estas cositas dentro de un formato mucho más fácil mucho más accesible que es un juego de mesa tengo todas las miniaturas conozco todo lo que me puede sacar el rival cosa que en Warhammer 40.000 pues desgraciadamente no pasaba ¿no? tenías que tenías casi casi que hacer un máster cada vez que jugabas una partida a ver qué coño podía llevar el otro y revisarle cómo hacía encima en Warhammer yo no sé las experiencias que tenéis si hay alguien que tenga experiencia pero la mayoría son unos fulleros o sea raro era la partida en la que no había alguna algún error o ponía yo que sé ponía más tropas o más más tanques de lo que correspondía o más blindados o yo que sé bueno en fin un desastre total que mira pues aprovechado y vamos a completar y voy a intentar a ver si lo puedo meter en la misma caja que el original y así lo tenemos todo estupendo y ya quedan cuatro juegos que yo creo que son bastante bastante tops vamos a empezar por este quizás no lo conozcas mucho por este nombre porque es una reimplementación y es el Last Bastion o Bastion no sé exactamente qué es es una reimplementación de el Ghost Stories Ghost Stories pues yo creo que es un juego vamos ultra mega clásico cooperativo donde te van pues te van saltando fantasmas y tienes que ir bueno apagando fuegos intentando eliminarlos más o menos no sé exactamente no me hagas mucho caso porque no lo he jugado obviamente no me ha dado tiempo total que bueno pues lo tenía desde hace tiempo en el punto de mira en plan me gustaría probarlo me gustaría tenerlo creo que tiene mucho más azar de lo que a mí me gustaría pero bueno por probar así tener un cooperativo un poco más pues no sé más sencillo más sencillo en el sentido de lo que a mí me gusta mucho más sencillo que un Frost Pan o que un Arkham Horror III o cosas así bueno pues algo así muy vistoso porque realmente lo que tiene aquí está muy guay está muy vistoso luce mucho los componentes son muy buenos y oye pues este Last Bastion creo que me ha costado unos 27 euros este me ha costado 18 euros por cierto que esto sí que es importante si no quizás si hubiera sido más caro probablemente no me lo hubiera pillado pero por 18 euritos me ha parecido una compra excelente y este ya te digo juraría que son 27 pero no estoy no estoy del todo seguro vamos a ver si lo podemos poner aquí Last Bastion va a caer todo y lo vamos a liar de mala manera tengo Vinsky detrás de hecho pero bueno no sería la primera vez que pasa esto muy bien Vinsky a ver me quedan 3 juegos me voy a dejar el más top para el final que de hecho es un juego que me lo he comprado y no venía con oferta o no venía con una buena oferta venía con una oferta muy normalita pero ¿cuánto llevamos ya? 14 minutos bueno estoy yendo bastante rápido está bien estoy orgulloso de mí mismo pues venga el último ya te digo viene sin oferta lo vamos a dejar aquí abajo y este wow esto esto estaba a ay ya no me acuerdo cuánto era pero estaba súper barato también 20 euritos 20 euritos por este juegazo pacto con el diablo a ver este es el que más he mirado porque era uno de los que tenía muy muy en mente pero siempre me ha echado muy para atrás ¿qué pasa? ¿quieres venir aquí? espérate ¿quieres venir aquí? ¿quieres venir aquí? ¿no? bueno no lo sé pues siempre me ha echado muy para atrás el hecho de que sea exclusivo para 4 jugadores únicamente uy madre mía que me iba a liar únicamente se puede jugar a 4 lo ha hecho bien si es que son son la hostia los gatos pues lo dejo aquí que pesa un montón ¿vale? pues este juego siempre me ha echado muy para atrás que solo se puede jugar a 4 siempre tienes que jugar a 4 personas ¿por qué? pues porque la mecánica del juego es que tienes 4 roles hay 4 roles que son roles ocultos o sea es un euro game con roles ocultos ¿qué más se puede pedir? o sea es algo no sé los que tenemos una ludoteca muy abultada como yo o más o menos abultada pues pedimos cosas originales y esto me parece súper perdón me parece súper súper original y está hecho de manera que sois como 4 reinos yo creo que el juego en sí será como un juego de gestión normalito pero tiene el punto este de que hay sois como 4 reyes pero de esos 4 reyes hay 2 que son mortales hay uno que es un sectario y hay otro que es el demonio pero no sabes cuál es cuál y sin embargo a pesar de no saber cuál es cuál pues puedes hacer tratos con los demás necesito una aplicación bueno este juego es de Matus Matus Kotri que más conocido por Alquimistas Alquimistas es un juego que amado por unos odiado por otros a mí me parece un juegazo espectacular me gusta muchísimo y me da unas partidas que me río mucho me río mucho no me lo puedo tomar muy 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 en serio no me lo puedo tomar como un euro game más pues yo que sé como un Zolkin que es en plan no quiero estar aquí midiendo tal porque tiene un factor que bueno pues es un poco un poco random a veces las deducciones te tienes que arriesgar tampoco mucho pero bueno hay que decir al final si juegas bien es muy probable que ganes pero tiene ese factor de hostia qué pasa tienes que estar atento tiene ese rollo de quién de teoría de juego sería realmente de qué está este tío ha puesto esto pero en realidad me está faroleando no me está faroleando está poniendo lo que realmente debe y aquí yo creo que pasa va a pasar por lo menos exactamente lo mismo tiene como una especie de cofres cada uno tiene el suyo entonces tú abres el cofre es un cofre es como un sobre realmente vamos a imaginarlo como un sobre en realidad es como un troquel de tres como un triple troquel y el del medio hay un hueco para que tú metas los recursos con los troquelitos de los tokens de recursos lo cierras y entonces cada uno pues hace una oferta en plan yo ofrezco dos recursos de lo que sea y hay una ruedecita donde pides pido pues yo que sé siete monedas por estos dos recursos que te dejo aquí esto cada uno hace su oferta lo metes en el medio y se baraja todo bien para que no se sepa de quién es cada uno y con la aplicación tiene un QR que identifica el cofre y le dice a qué jugador tiene que irse supongo que lo identificará el jugador por el color este sobre para el jugador rojo este para el verde y este para el azul de manera que la propia aplicación está haciendo es que me ha parecido fascinante yo te lo cuento porque me parece fascinante y tengo un montón de ganas de jugarlo pues la propia aplicación va a hacer que tu oferta llegue a dos jugadores diferentes y nunca recibas tu propia oferta entonces siempre vas a tener ofertas de los demás me parece muy chulo y luego pues vuelves a dejar los cofres y si has aceptado la oferta pues cogerías el secreto todo esto tiene tu pantallita secreta cogerías los recursos y pones las monedas que correspondan o lo que sea lo que tengas que poner por no liarlo mucho pues esa mecánica me ha parecido muy chula entonces creo que eso le va a dar la salsita al juego y bueno pues tengo muchas ganas ya te digo de probarlo y tenía ganas de tenerlo por aquí y poder pues no sé hay juegos que yo no sé si a ti te pasa pero a mi hay juegos que tengo ganas de verlos por como están diseñados por entender como se ha diseñado ese juego y eso va mucho más allá de jugar una partida no es en plan oye déjame el juego que quiero yo que sé quiero probarlo no quiero quiero realmente estar con el juego leer el manual mirar esto probar algún pues yo que sé probar un solitario probar cosas así en este juego un solitario va a ser muy difícil pero bueno ya me entiendes poder saborear el juego saborear como se ha hecho ese juego más allá de jugarlo esto no sé si es supongo que a mucha gente también le pasará ahí a muchos otros pues supongo que no y me quedan dos dos juegazos yo creo que son los dos top 100 diría yo así que tenemos un euro y un Ameritrash no sé vamos a empezar por yo creo que vamos a empezar por el euro que este estaba de oferta también y esto me ha parecido una locura este juego de oferta un revive de oferta 40 euros que me ha costado a ver 40 euros hombre para un euro pues aún es dinero pero hay que tener en cuenta que este precio o el precio oficial del pvp que todos sabemos que luego hay descuentos y tal pero bueno el pvp es de 80 euros entonces joder un revive que ya lo tenía entró hace mucho tiempo en la wishlist al final lo quité porque pues no me apetecía gastarme mucho dinero en más euros que ya tengo muchos sin embargo con esta oferta con esta calidad es que tiene unos tableros me estoy quedando sin espacio pero bueno te voy a enseñar aquí tiene unos tableros que son una locura si puedo bueno está aquí todo muy liado pero me parecen bueno hemos tirado cosas no pasa nada estos tableros que son una locura doble troquel con un montón de cositas me encantan o sea si has visto mi juego el tablerito personal de mi juego verás que esto me tiene que gustar porque es del rollo o sea tienes ahí un montón de conexiones y cositas y no sé doble troquel para poner más piezas y más piezas y más piezas o sea que me parece una locura este juego así que bueno pues revive lo vamos a poner a caja por aquí este juego tenía que entrar bueno no sé si a ver si lo podemos así venga está bien pues tenía que entrar tenía que entrar en la biblioteca porque me parece el último no sé cómo lo voy a poner es imposible el último bueno pues tenía que entrar por ese precio es que es como mira lo pruebo y oye a malas si no me gusta nada 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 aunque no sepa muy bien de qué va en su día sí que me lo veré pero de esto hace yo qué sé cuando he salido pues hace dos años o algo así pues quizá no tanto pues es que lo tengo que probar o sea por este precio aunque no me guste pues lo vendo de segunda mano y ya está y vamos el juegazo lo es vamos me parece que tenía que estar y vamos a tomar una pequeña un pequeño sorbito antes de enseñar del último el último es una mini trash y el último es un juego que hacía mucho tiempo que quería tener y aunque no estuviera de oferta o su oferta fuera muy ridícula realmente pues bueno pues me apetecía comprarlo así que me lo he comprado un juego de Fantasy Flight Games un juego que tiene muchas expansiones que tiene muchos años y que se juega con aplicación así que creo que con esto ya te lo voy a decir todo y es un Mansiones de la Locura este es un juego que la verdad que no me pega mucho este juego Mansiones de la Locura no sería el juego referente para mí sin embargo sí que creo que te aporta algo que no hay ningún otro juego que te aporte es verdad que el uso de la aplicación se puede hacer un pelín pesado he jugado ya he jugado varias partidas a este juego creo que tres partidas he jugado sin embargo me apetecía mucho tenerlo y el factor determinante para que me acabase comprando este juego a pesar de ser una meritrash que no tienes apenas estrategia tus decisiones a ver bueno sí tus decisiones sí que tienen relevancia pero al final tomas las decisiones sin tener información por lo tanto aunque tengan relevancia son muy random o sea no has podido establecer una estrategia generalmente hay excepciones y tal pero en general es todo bastante random bastante bueno voy a vivir una historia a ver que me cuenta etcétera me echaba mucho para atrás de este juego el que en la caja base me parece que son cinco o seis escenarios ¿se ha movido algo? bueno me da miedo que haya una avalancha aquí pero bueno sería gracioso sería gracioso también para el vídeo pues eso me echaba mucho 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 para atrás el hecho de que hubiera solamente cinco o seis escenarios en el juego base y sí la gente decía que se pueden rejugar porque las habitaciones te salen en orden diferente y los monstruos o no sé qué que hay una cierta aleatoriedad sin embargo y los investigadores también los puedes cambiar sin embargo cinco escenarios para un juego que te vale no sé PVP debe ser 110 euros más o menos lo digo así de memoria no tengo mucha idea pues oye quizá más incluso pues me parece mucho me parecía muchísimo muy exagerado el precio me parecía no sé si lo he dicho bien el precio me parece muy exagerado o los escenarios me parecen muy pocos sin embargo existe una aplicación que bueno pues me la han enseñado y que se llama Valkyrie me parece Valkyria Valkyrie donde hay un montón de escenarios hechos por fans y por lo que yo he podido escuchar y saber los escenarios están muy bien incluso tienes escenarios para jugar con un único investigador aunque si juegas en solitario puedes llevar varios no sé si lo jugaré mucho en solitario pero creo que jugar con más gente a este juego pues puede estar puede ser divertido la verdad creo que puede estar bien con lo cual y de hecho tengo ya estoy pensando en algún amigo que le puede o amiga que le puede cuadrar bastante echar partidas a este juego bueno pues claro sabiendo que ahí existe esa aplicación que tienes un montón de escenarios que tienes como 100 escenarios solamente con la caja base pues me ha venido muy arriba y me he pillado mansiones de la locura y me he venido muy arriba y he aprovechado que aunque no estaba de oferta me parece que me ha costado 90 euros o una cosa así no sé si en algún sitio la había de oferta yo lo he estado rastreando y no o no he llegado a tiempo o no lo he encontrado y digo mira es igual me lo quiero comprar ya y me he pillado también un par de expansiones que de hecho ya las tengo metidas en la caja para darle pues eso un poquito más de rejugabilidad esas sí que estaban a un 30% me parece así que digo bueno pues venga aprovecho y ya lo tengo aquí que sí que el escenario base o sea que con la caja base ya tengo 100 pues es igual quiero más quiero más ya que nos ponemos pues nos ponemos y ya está y estos han sido todos los jueguecitos ahora la pregunta realmente sería ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿dónde lo meto? porque esto ya está todo lleno todo lleno todo lleno ya no quedan huecos o sea todas esas bueno no se ven muy bien pero esto está todo arriba de la mansión lúdica lleno de pues eso de armarios llenos de juegos así que muy probablemente vas a ver en futuros vídeos me vas a ver en el estudio en el estudio que tengo por allí en el estudio de grabación el que uso en mi otro canal y probablemente vas a ver que la estantería que sale detrás mío a veces pues va a empezar a ser invadida por juegos así que algunos de estos seguramente se van a ir allí probablemente mañana aprovechando que es fiesta voy a reordenar todo esas cosas que a todos los jugones nos encantan quitar los jueguecitos para que queden ahí bien bonitos y a ver cuál pongo para que se vea la portada y a ver cuál pongo de lado y cuál oculto que ya no me gusta o que es muy feo pues eso es lo que voy a estar haciendo mañana y muy pronto muy probablemente veas vídeos desde el estudio con ese fondo de la estantería llena de juegos esta vez en fin bueno me gustaría saber pues oye que te parecen estas compras a lo mejor me dices Valero esto es una mierda porque te has comprado porque te dejas la pasta aquí o a lo mejor alguien me dice hostia pues mansiones estaba esto sé que va a pasar seguro alguien me va a decir pues mansiones lo tenía no sé dónde a 60 euros y yo no por favor bueno es igual esto es posible que pase bueno pues que vamos a hacer y nada y ya de paso pues aprovecho y si alguien quiere compartir lo que se ha comprado este Black Friday pues que lo deje en los comentarios vale ya está con esto acabamos el vídeo que te has comprado por un lado y esto de aquí si los conoces si me haces alguna recomendación pues también estaría muy guay oye pues en Last Bastion juégalo con tal personaje o no lo juegues así o asá vale pues estupendo o de como hay que colocarlo no sé lo que se te ocurra vale nos vemos no sé si voy a poder salir de aquí venga pues nada espero que te haya gustado el vídeo y nada me voy me voy a comer que pues oye tenía media horita y lo hemos cuadrado bastante así que que vaya muy bien voy a recoger todo el desastre que tengo todavía por aquí el revive que no está saliendo bueno sí que está saliendo la caja vale pues nada me voy a recoger y nos vemos que vaya muy bien soy Jan de la Mansión Lúdica un abrazo un besito y un brindis a tu salud venga y las Guinness que me he comprado 48 Guinness también estas tampoco estaban muy de oferta pero bueno la Guinness cero la verdad que hostia le da un rollito guay muy bien y me voy a acabar la Guinness oye ya te puedes ir si quieres pero me apetece vamos a ver si llegamos a los 30 minutos que así la gente que entre nueva dirá joder este tío la ha clavado ha hecho 30 minutos justos así que voy a hacer tiempo mientras tanto y me tomo esta cervecita si quieres te invito te invito a que te abras una cerveza tuya o sea yo solo te invito a que lo hagas la cerveza la pones tú me podía quedar aquí y enseñarte como recojo las cosas pero igual igual ya es demasiado ¿no? ay pues nada aquí estamos enseñándote juegos esto se va a caer de un momento a otro seguramente venga vamos a quitar cosas vamos a quitar cositas bueno venga pues ahora sí me voy a despedir ya que llevamos 27 minutos venga ya está no te voy a hacer esperar dos minutos más que vaya muy bien si has aguantado hasta este momento di Jan recoge el revive cabrón o algo así y un insulto venga que vaya muy bien chao nos vemos si quieres saber algo más de mi juego de mesa Faunian pues ya sabes que lo tienes por ahí en faunian.com o en su propio canal o lo que sea y si tocas la guitarra pues oye si tocas la guitarra no sé qué haces mirando estos vídeos porque tienes el mejor canal de guitarra eléctrica del universo que está ahí en Juan M. Valero búscalo ahí está fantástico que tenemos más de 100.000 suscriptores que somos la hostia de gente ahí bueno pues nada que vaya muy bien venga chao